Ante la mirada de alguien exterior a nuestro hobby, esto puede parecer que son solamente tanquecitos, tanquecitos, juguetitos para gente ya crecidita. Y no, 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 es algo más que eso. Nuestro hobby transmite valores. Podemos comenzar por los estudios históricos que tenemos que hacer para hacer nuestros vehículos, pero el tema no queda ahí. Se transmiten valores de verdad. Y el haber conocido a Sergio Moro me ha convencido más de esto. Sergio Moro es un referente en el mundo de YouTube para los modelistas, tanto para los que comienzan como para aquellos modelistas que ya llevamos una temporada con esto. Este 30 aniversario del concurso de modelismo de Fongirola me ha dado la oportunidad de conocerlo en persona. Sergio, ¿cómo estamos? Muy buenas. Oye, qué sorpresa verte aquí. Pues mira, en nuestro ambiente. Porque estamos en Fongirola. En Fongirola, la 30 edición del concurso de modelismo. 30 aniversario del concurso de modelismo, nunca había venido y desde aquí públicamente, tanto en tu canal como en el mío, le doy las gracias a la organización porque es una verdad de la maravilla cómo lo ha organizado. Y lo difícil que la gente de fuera no podemos ver es organizar esto. Porque es que, bueno, esto como se dice en la televisión, no necesita presentación, pero sí, vamos a presentar. Sergio es uno de los referentes en los canales de YouTube de modelismo y sobre todo para la gente que empieza, que empieza, mucha gente que me comenta. Qué bueno el canal de Sergio que lo explica todo de cero, las técnicas más simples, las más complejas. Es que, a ver, esto es muy sencillo. Si no hay gente que empieza, esto muere. Tan sencillo como esto. Si la gente que empezáis no os damos apoyo y no hablamos con vosotros, el hobby muere. ¿Por qué? Yo lo veo en las asociaciones en las que estamos. Y tú y todo el mundo, no es que seamos jóvenes ninguno, ninguna asociación. Es muy raro tener una persona de 18 o 20 años, una persona que empieza en una asociación. O hacemos un canal, o hacemos cosas para que el hobby nos muera. ¿Cómo? Decirle a la gente cómo se empieza con el modelismo o, sinceramente, esto se acaba. Correcto, porque nosotros venimos de una generación en que teníamos maquetas en las tiendas de deporte, en las librerías, en los kioscos. Era muy común encontrar el modelismo y casi todo el mundo lo hacía. No había que ser modelista para montar maquetas. Pero incluso muchos hemos dejado el modelismo durante decenios y hemos vuelto ahora. Ahora, ¿tú has vivido esa experiencia o no has seguido...? He vivido un parón con un asunto personal durante dos años o tres. Y es increíble cómo te quedas en seguida desfasado. Pero luego, ahora tenemos algo muy nuevo, y tú lo sabes igual que yo, que es, ya no es el que tengamos que empezar de cero. Antes tenías unas revistas, la gente que se puede ir a Inglaterra veía las nuevas técnicas. Ahora ya, por suerte, tenemos canales, tenemos YouTube, tenemos Internet y hemos quitado todo eso. Entonces, sí que es verdad que era muy fácil empezar. Sí, sí. Muy sencillo. Yo recuerdo la época en que ir a una tienda de maquetas no era suficiente. O sea, tenías que encontrar, tienes que llegar en el momento en que no se había acabado el plástico ni el diluyente ni nada. Hoy en día, con temas de Internet y demás, lo tenemos todo mucho más al alcance. Tenemos todo mucho más al alcance, pero también tenemos un problema. Os lo digo, y sabes que tú hago mucho hincapié en esto. Comprar en las páginas de vuestro país, por favor. Sí. No matéis el modelismo. El modelismo se puede matar de muchas maneras. Una es no haciendo modelismo, evidentemente, otra es dejándolo porque no lo veo tal, y otra es comprando fuera de los países donde estéis. Corre. Me da igual que sea México, me da igual que sea España, me da igual, pero el país donde estéis. ¿Por qué? Porque eso no vale la pena que lo matemos porque en China, lo sabéis de sobra, nos ahorremos 5 o 10 euros por una maqueta. Eso no nos supone nada. Y bueno, la verdad que yo no... Y las tiendas físicas, ¿qué es que...? Las tiendas físicas, cada vez vemos... ¿Te importa que nos sentemos...? Oh, mucho más cómodo. Claro que sí, Sergio. Las tiendas físicas es una pena. Hace poco, os lo he comentado en mi canal, que ha cerrado una de Valladolid. Es una pena. Eso no está bien. Eso no... Es otra manera de matar el modelismo. Sí, porque es que además, dejando aparte la consideración económica, el modelista disfruta yendo a una tienda. Y te encuentras con compañeros. Yo disfruto, por ejemplo, lo sabéis, que voy los sábados a Modelismo Martínez, que está en Madrid. O me voy a lo Jume, o me voy a... A un montón de tiendas en las cuales tengo la suerte no solamente de disfrutar de ver a la gente con la que hablo en el mismo idioma, sino también a esa persona que me explica, que me trae, que me dice... Mirad, hay un concepto que a lo mejor tenemos muy claro. Yo voy a una tienda, me la invento X, pero no que nadie pueda decir, y le digo al dependiente o a la dependiente, traeme la maqueta del X, avión. ¿Sabéis que esa persona está haciendo una inversión? ¿Sabéis que esa persona está poniendo de su dinero para traer esa maqueta? Eso muchas veces no lo vemos. Entonces, por eso, yo quiero hacer eso, un apoyo al modelismo y a... O sea, habéis visto que en mi canal voy a poner cuatro vídeos. De ACA, de AMO, de Green Staff, de Scala 75. ¿Por qué? Porque son gente de nuestro país. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Es más, yo estoy convencido y cada vez que puedo hago un copia en eso, que España es puntera en el tema del modelismo. No, es la más puntera. ¿Pero por qué? Mirad Vallejo. Sí, señor. Mirad ACA. Son empresas impresionantes. Son referentes mundiales. O sea, yo veo un ruso pintando con Vallejo, pintando con ACA, pintando con AMO. ¿Eso es donde sale? O pintando con Scala. ¿Eso es donde sale? En nuestro país, en el Green Staff. Por tanto, mirad lo que tenemos. Pero vamos a conservarlo. Y vamos a apoyarlo. Y vamos a animarlo. Porque si no, sí que es verdad que esto ya no merece la pena. Sí, sí, sí. Porque en Guaychán, no importa, vamos a hablar con propiedad, pues, ¿sabes qué me gusta hablar? Me importa una mierda el modelismo. Recientemente hemos visto el vídeo de una conocidísima marca, vamos a no mencionar nombres, situada en estos países. Y, sinceramente, me pareció que el trabajador no estaba bien cuidado. Las instalaciones no eran lo que da la sensación cuando tú compras el producto. Yo pensaba que era una marca puntera y, por lo tanto, unas instalaciones punteras. Y me pareció un taller de chapa y pintura de los años 60. De los años 60, con unas condiciones que mejor no vamos a hablar. Sí, sí, sí. Los señores trabajando allí con un fleso de pena. Eso, como digo yo, es una verdadera pena. Pero bueno, es lo que tenemos por eso. Por favor. Por apoyar el modelismo. Me da igual que seáis de México, de Colombia, de Argentina. Apoyar el modelismo en nuestro país. Que no sea siempre lo de fuera. Después de ver tu canal, tenía muchas ganas de comentar contigo el tema del futuro del modelismo y la impresión 3D. El futuro del modelismo y la impresión 3D no es futuro, es real, es presente. Yo os lo he puesto el ejemplo la semana pasada. Tengo un helicóptero de ICM muy grande, un helicóptero en el cual me vi la tesitura de tener que hacer una pieza. Que la tenía Alemania. Bueno, pues Alemania. Me llegó y me dijo, toma el STL que se le imprimí para 3D, como bien sabes, mejor que yo. Y yo me la imprimí en casa. Vamos a, os voy a proponer una cosa. Eso es, para mí, es ecologismo. ¿Por qué? No ha habido ningún gasto en esa pieza, en enviarla desde Alemania, de contaminación ni nada. Es un diseño. Le he enviado y le he impreso en casa. Entonces, incluso con eso, podemos ver que también podemos ayudar un poco a este pobre problema que tenemos, ¿no? Aunque sea una nueva manera del modelismo. Y además no se imprime de más. Se imprime lo que tú necesitas. Yo imprimo lo que necesito. Lo único, pues, como os comentaba el otro día, hay que ser un poco consecuente. Yo, esa pieza es mía. Y no es que no la comparta porque no. No la comparto porque cualquier persona tiene acceso a esa pieza. Si vemos los costes de las maquetas, de las pinturas, como hace poco que tú has visto, que sabes que estoy hablando, que me molesta muchísimo. Yo, el libro, ¿cuánta gente vive de un libro de modelismo? ¿Por qué tienes que escanearlo y ponerlo? O sea, es que es patético. Igual que yo estas piezas me las han enviado de Alemania, me han enviado a ese teléfono y yo me las he impreso y ya está. Son muchas horas de trabajo y de investigación para que luego se vaya difundiendo a todas partes. Es como si fuéramos el Quijote y lo hubiéramos fusilado. Sí, 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 sí. Y es algo de nuestro país. Y el futuro de la 3D es el presente. Es como, por ejemplo, yo que sabéis que soy militar, los drones. Los drones es ya presente y pasado. Pues esto es lo mismo, la impresión 3D en el modelismo, yo la considero otra parte más del modelismo. Al igual que yo hago piezas con Scratch, con Plasticar, con Errogin y todo lo demás, también ahora tengo la suerte de ahorrar tiempo y hacerlas en 3D. Y sobre todo si tenéis, por ejemplo, como tú, que eres un verdadero experto haciendo piezas, la habilidad de hacerlas en programas 3D puedes hacer maravillas. Sí, además me ha dicho un pajarito que le das una vuelta a tuerca porque además utiliza resina al agua, ¿puede ser? Sí, sí, una parte muy buena. Por cierto, no da el olor que da la resina normal y os la aconsejo porque realmente no da el olor ni nada. El agua es el molde con agua, no tiene alcohol y es un propílico, que vale bastante caro, que vale a su precio bastante alto. Y te ahorras invierte con agua de rifo, o sea, que para mí encima vamos avanzando cada vez más. Es una gozada, es una maravilla. Pues, Sergio, no te quiero robar más tiempo, pero ha sido... me voy fascinado con tu persona. Pues... Me ha encantado conocerte. De verdad que muchísimas gracias y eso, pues, apoyad por favor el modelismo donde estéis, muy bien en vuestro país, porque es lo que estábamos viendo ayer, no somos un grupo de frikis, somos un grupo de personas que nos gusta un hobby. Y luego te voy a decir algo, aparte del modismo que más ves aquí, ¿qué podrías ver tú que te dirías tú? Pues no había pensado en eso. Pues yo veo muchas cosas, sobre todo porque veo que hay un círculo de gustos, de puntos comunes entre toda esta gente. Algo que sabes que no hay, que no te esperas. Estás viendo un turismo de calidad. Sí, sí, sí. Yo ayer salí por Fulgirol a cenar, a comer, por Mijas, es turismo de calidad. Y eso a lo mejor el ayuntamiento o la gente que no hace esto no lo ve. Aquí estamos un montón de gente que la máxima discusión ha sido que el color verde que he puesto no será adecuado. Hemos llegado, bueno, ¡uh! Sí, sí, que ese Dunkelgelb no es el que debía ser. Vamos, han venido los geo y todo a ver por qué. Oye, pero no quiero acabar la entrevista sin que me digas, presentas obras, ¿verdad? Yo he visto por ahí un diorama de Chernobyl que me flipa. Y un F-14, un Tonkat de iraní, pero es lo de menos. Yo no vengo, o sea, yo he venido para que veáis que lo que hago en el canal es lo que realmente estáis viendo ahora mismo aquí. No para llevarme un premio ni nada, porque el premio es estar contigo, estar con ellos, hablar con todo el mundo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo soy muy mala persona, yo no presento nada. Yo solamente vengo a divertirme, solo por el placer. Pues lo estás consiguiendo y eso es una maravilla. Eso es que la verdad que es una maravilla. Pues, Sergio, encantado. Ya sabéis dónde estáis, dónde tenéis vuestra casa. Perfecto, eso no dejéis de visitar su canal, que bueno, lo visitáis más que el mío. Ahí lo tenéis. Yo soy un chiquitín al suelo. Ahí lo tenéis, el canal para que lo visitéis y lo que podamos aportar a ayudar de más. Para eso estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Qué tío más espectacular, cuánto se aprende de él y cuántas cosas me queda la sensación de haberla dejado en el trintero. Iba conduciendo de vuelta para casa, arrepentido no haberle preguntado por esto, por lo otro, haber charlado de este tema o aquel otro. Pero ya habrá otras ocasiones, quizás en la 31 edición del concurso de modelismo de Fuengirola. Gracias por ver el video.